Nosotros somos Los Potros de San Luis y los invitamos a que nos escuchen, que nos sigan por ahí en las redes sociales en Facebook, en Youtube por ahí estamos, ahí van a aparecer los números donde nos pueden llamar, estamos a sus órdenes y una vez más nosotros somos Los Potros de San Luis Los Potros de San Luis